El inventario 16BS2701 corresponde a una camioneta Chevrolet Silverado modelo 2011 color blanco. Presenta daño en la caja batea del lado derecho. En un momento pasamos a detalle. La parte delantera no se alcanza a ver con daño su cofre, ligeros rayones. Cuenta con su parrilla, el emblema, estrellado, el motor aparentemente completo, cuenta con cajas de fusibles, computador de motor, su batería, porta filtro de aire, así que motor sucio. Los rines, placa cero, llanta delantera desgastada, 20% de vida, parabrisas no se alcanza a ver con daño. Espejo completo. Pasamos al interior. Vestiduras de tela. El interior sucio. La camioneta es estándar, no cuenta con estéreo. Interior. Cómo se encuentra sucio. El medallón roto. Llanta trasera, completamente baja. El interior de la caja cuenta con la tapa dañada. Cuenta con parte de la defensa trasera, la defensa dañada. Caja batea. Cómo se encuentra doblada del lado derecho. Una cuenta con llanta de refacción. Sus llantas del lado derecho desgastadas. Su espejo derecho completo. Cuenta con antena. Salpicadera derecha bollada. Salpicadera. Salpicadera. Gracias por ver el video.